Hoy te voy a sorprender con esta preparación, vamos a hacer una tarta de vegetales de estación pero la masa no va a tener harina sino lentejas, no te pierdas receta gluten free y vegana comenzamos ya para esta tarta de masa de lentejas que es lo que vas a tener que hacer bueno vas a poner las lentejas cocidas en un bowl, vas a agregar avena, un poco semillas de chía un poquitito una pizca de sal y vas a con el aceite de oliva que me estaba olvidando lo vas a procesar, procesalo bien así como estoy haciendo yo, dale, 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 play y una vez que formaste esta masa lo vas a llevar a un molde para tarta si querés le puedes poner un poquito de aceite, un poquito de alguna harina gluten free para que no se te pegue, yo utilizo un molde siliconado, lo vas a extender bien y lo vas a cocer en un horno fuerte durante 15 minutos tremenda masa, no sabes lo que queda esta masa, está buenísima mientras eso sucede vamos a hacer el relleno, dale para el relleno una sartén, calentas bien, pones aceite de oliva, luego cebolla y lo vas a dorar un poquito con una piquita de sal, mezclamos bien en realidad acá vas a poner los vegetales que vos tengas, estamos haciendo preparaciones para guardar la heladera luego choclo, pimiento colorado, vegetal de estación, insisto por favor no me cumple lo que no está de estación alguna aromática que tengas y si no, aromática seca, yo uso siempre fresca romero está buenísimo, diente de ajo, mira como doro los vegetales como están quedando muevo un poquito y luego la espinaca cocido, espinaca congelada, yo utilizo espinaca congelada mucho mejor, pimienta, sal y ahí vas a rectificar sabores, mezclas bien y una vez que cocinaste vas a incorporar el almidón de maíz o la fécula de mandioca disuelta en leche vegetal que es lo mejor, ahí vamos, pongo la leche, pongo el almidón o la fécula que vos tengas el almidón queda mucho mejor, las semillas de chía, mezcla bien, 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 bien y luego vas a rellenar la tarta que ya la cocinaste en el horno, ya quedó bárbaro la masa y vas a terminar la cocción en horno moderado durante 15 minutos más esta preparación está buenísima una vez que se enfría, te recomiendo que la guardes en la heladera, dura 3 días y si no, la porcionás y la frizás, en el freezer dura un mes tranquilamente porque no utilizamos nada, nada, pero nada de origen animal y ahora si, mira como se corta la tarta, cambié de audio porque estoy como loco arroba palomardinchefendo las redes sociales